Hola, soy Adriana Arbizu, te invito a que nos acompañes los jueves a las 5 de la tarde por Promo Estéreo, un programa dedicado a la salud, bienestar, mundo fitness y mucho, mucho más. Iniciamos. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Impulso con Pasión, una propuesta de acción. Yo soy Adriana Arbizu y estoy feliz de que nos estén acompañando este día. Estamos transmitiendo desde Altata, Sinaloa, y además estamos también desde San Antonio, Texas, ni más ni menos que con mi querida invitada María de la Luz de Luna Pérez. Marilu, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué gusto? Ay, el gusto es mío, Adriana. Qué placer estar aquí en tu bonito programa Impulso con Pasión. Gracias por la invitación, gracias por estar al pendiente de qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos por ahí planeando. Y, pues, una vez más, gracias por tenerme presente entre tus pendientes. Ay, no, 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 de verdad. O sea, quiero decirles, amigos, ya habíamos tenido la oportunidad de platicar con Marilu y, de hecho, tenemos muchas entrevistas pendientes con todos los escritores maravillosos que han sido parte de este podcast. Y, además, quiero decirte, Marilu, y compartirles a todos los que nos están escuchando que estamos de manteles largos porque este mes cumplimos nuestro segundo aniversario con el podcast. Entonces, la verdad es que, guau, gracias a ustedes que nos han acompañado, a todo el público que nos escucha, obviamente a Orbe Promo, a Eduardo Llamas, a mi queridísima productora Celia González, y a todo el equipo que hace posible que este podcast se haga realidad, a mi sponsor, que es mi marido, que siempre me está apoyando en mis locuras y a toda mi familia. Entonces, tú eres parte de este aniversario, de este segundo aniversario, pero hoy vamos a hablar exactamente nada más contigo, marido, de tu hermoso proyecto de vida que ha sido tu libro maravilloso, que es ser mar, luz de luna, este, refleja tu inmensidad, y que yo aquí lo presumo, porque ya lo leí, ¿qué tal? A ver, no, 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 cuéntanos, por favor, ¿qué sientes, primero que nada, como escritora, teniendo ya plasmado tu libro, tú lo tienes ahí físicamente? A ver, presumonos. ¿Qué tal? Dinos, por favor, qué se siente, qué emoción, Marilu, muchas felicidades, de verdad. Ay, gracias, gracias, Adriana, la verdad es que esto es, pues, un esfuerzo compartido también, qué bueno que ahorita mencionas a tu marido, porque también yo tengo que hacer mención de que gracias a mi marido tengo este libro aquí, y pues ha sido maravilloso desde el momento que lo escribí, sí, una experiencia que me transportó, que me enseñó, me valoró, me dignificó, me levantó, me hizo ser una persona antes del libro, y una después del libro, entonces fue una transformación increíble, esto no pensaba publicarlo, créeme que lo estaba haciendo, fue el lapso, fruto de la pandemia. ¡Bravo! Sí, que eso, yo creo que resaltó lo mejor de nosotros, la pandemia, ya sea lo bueno o lo malo, eso hay que decirlo. Pero en mi caso, fueron muchas horas, mucho tiempo, mucha dedicación, y no pensaba publicarlo. Después llegamos a un acuerdo, mi marido y yo, le dije, ¿estás seguro? Dijo, sí. Se lo repetí tres veces, ¿estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Ahora, quiero que sepas que este libro ha tenido unos alcances increíbles, increíbles. Se ha acercado conmigo tantas personas que me dicen, ¿cómo le hago? Mira, yo me identifico contigo por esta situación. Mira que yo me identifico contigo por esta otra situación. Dime, aconsejame. Oye, ya casi también estoy como consejera espiritual porque la verdad es que ha sido muy bonito el hecho de que la gente esté acercándose a mí para preguntarme y poder ayudarles, que de eso se trata principalmente, de ayudarles. Y el libro, de hecho, surgió precisamente como una herramienta de ayuda, porque creemos que problemas solamente tenemos cada uno de nosotros, en forma individual, cada quien. Y que lo que estamos pasando, nadie más en el mundo lo está pasando. Y que aquella persona que viste bien y que se ve bonita no tiene problemas. Y que aquella persona que tiene dinero no tiene problemas. Y que aquella otra, oye, no, el mundo, la vida está llena de situaciones problemáticas que en un momento dado, estas no nos tienen que dejar abatir, sino que estas no sirvan para identificarnos con esos problemas. Da gracias a Dios porque los tenemos y crecer después de tener ese problema y de resolverlo. Entonces, este libro precisamente es a lo que te invita a que veas los problemas como unas oportunidades de transformación y de aprendizaje. Que los veas como retos, que en un momento dado no te pierdas, no te ahogues en tus problemas, no te ahogues en la ansiedad, en la depresión, en la tristeza, en tus problemas mentales. No te encierres en tu cuarto, no te encierres tanto. Y cuando ya estés encerrada, si es que por circunstancias del destino tienes que hacerlo, ahí, desde ese encierro, busca lo mejor de ti. Así es. Busca lo mejor de ti. Oye, y es que fíjate que ahorita que estás tocando todos estos puntos y que nos acabas de enseñar tu reconocimiento. Oye, pero lo pasaste muy rápido. A ver, pásanoslo despacito para poder verlo porque como que así nomás lo vi rápido. Fíjate que, bueno, hay personas que nos están escuchando únicamente, bueno, Marilu nos está compartiendo un certificado que es The Life Coach. Y antes de llegar a justo esta parte de por qué te entregan este maravilloso reconocimiento que te aplaudimos todos desde por acá. Es esta parte de que tu libro, que tuve la oportunidad de leer, exacto, es como es, se me hizo un libro tan, tan naturalito, tan, tan del día de tu vida, de tu proceso de vida, ¿no? Entonces, de pronto, cuando lo estaba leyendo, yo decía, oye, qué padre, porque es la experiencia vivida. Marcas todo lo que te ha marcado en tu historia, pero entonces, ¿cómo sales adelante? Pero entonces, entonces ahí hay muchas aristas que me encantaría tocar contigo. Pero primero, 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 y yo creo que esa, esa, ese pensamiento lo tenemos muchísimas personas, es, ¿en qué momento decides empezar a escribir un libro? Porque, bueno, pues, no, yo por ejemplo digo, algún día voy a escribir un libro y lo voy a hacer pronto. Pero, pero, ¿en qué momento decides, agarras la pluma y dices, esto no va a ser un diario, esto va a ser un libro, esto va a ser, porque efectivamente la pandemia sacó y rescató de dentro de lo horrible que fue muchas cosas y muchas historias como tu historia, como tu libro, como tu, tu gran, gran, gran trofeo de vida que es este libro. Que, bueno, que aparte, bueno, te vamos a platicar de los libros que tienes en coautoría con otros, este, autores, pero, ¿en qué momento lo decides? ¿De qué, en qué momento brincas del lápiz y el papel? Ah, esto va a ser libro, platicanos. Pues, mira, te empiezo por platicar que escribir ha sido mi pasión. Bueno, desde que nací, yo creo, luego que yo creo que nací escribiendo, porque no, era así, de estar dibujando todo lo que veía y estarle preguntando, hey, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto otro? ¿Y qué dice? Y eso ha sido, me ha acompañado todo el tiempo. Y aparte, que tengo la costumbre de escribir todo, todo lo que me pasa. Si algo me gusta de Adriana, te robo la frase y me la escribo. Bien. Y ahora te amo de Adriana, es mía. No, hay que compartir, en este mundo todo se comparte. Exacto. Y luego has de cuenta que, sí, me encuentro otro autor o alguien que me gusta, lo tomo, lo escribo y me lo adapto. Y así, así me lo ha pasado, enriqueciéndome. Si me gusta, enjenita, es porque estoy muy llena de conocimientos, donde me ha llegado de todo mundo y los adopto como propios. Entonces, ha sido algo hermoso, hermoso, que me ha pasado a través de los años. Y por ahí tengo unos libros pendientes, escritos, no terminados, te estoy hablando de hace 15 años, porque mi ilusión desde pequeñita era que yo quería escribir. Y quería estar en las páginas de los periódicos y quería estar en la portada de un libro, quería estar en la portada de programas como este que estás transmitiendo tú. Entonces, ese era mi sueño. Y pues por ahí lo iba alimentando, pero no, como que no había nada que me impulsara a terminar eso que había comenzado. Aparte que soy medio procrastinadora también, haz de cuenta, tengo que admitirlo. Sí, dejo cosas para después y digo, ya despuesito. Saco lo primero, siempre lo primordial, y dejo cosas para después. Y esos libros, pues, se iban aplazando, se iban aplazando. Pues, soy muy sincera de que en pandemia yo no pensaba escribir, yo no pensaba sacar un libro, y mucho menos un libro propio. Porque realmente siempre he sido de resaltar situaciones y alegrías y tristezas de la demás gente. Y yo creo que la mayoría de las personas somos así. Ah, yo tomo la vida de Adriana, y hablo de la vida de Adriana. Mejor. Sí, es mejor el primo del primo de mi primo y hablamos de allá, ¿no? Exacto, exacto. No nos ponemos realmente, fíjate, es que es darte esa máscara y decir quién eres exactamente. Y en ese libro tú hablas de tu vida, de tus procesos sub y bajas, o sea, de todo lo que fue tu experiencia. ¡Qué padre! Ah, sí, y esa fue la razón más importante porque decía yo, pues, Torcuato Luca de Tena fue un gran personaje, pero ¿por qué tienes que saber la vida de ese personaje que ni lo conoces, ni lo vas a conocer, ni nada? ¿Por qué mejor disfruta de esas experiencias e historias de las personas que nos rodean, de las personas comunes? Yo soy una persona común, pero tengo algo que aportarte. Igual tú, Adriana, igual el otro señor. Es muy importante que cada quien valoremos nuestra propia historia. Así es. Ya que hemos de ella lo mejor, lo mejor. Esa historia no es de una persona que ha sido extraordinaria, porque realmente soy una persona común, que abunde las calles, que igual se desvela, que igual le duelen las cosas, los golpes de la vida, que igual siente y todo, ¿verdad? Que igual se mal pasa. A veces he tenido hambre también y a veces he comido de más también. Entonces, realmente esa es lo que quise yo compartir con ustedes, parte de la esencia, la esencia, lo principal de cada quien, lo valioso que somos como seres humanos. No tanto resaltar a ser Mar Luz de Luna como personaje, porque, les insisto, es un personaje común, pero sí resaltar la esencia personal de cada quien, la esencia, lo que verdaderamente somos, y quedarnos con lo mejor de cada quien. Quedarnos con lo mejor, porque si sacamos y resaltamos las cosas mejores de cada quien, pues tenemos un mundo mejor. Si resaltamos la educación, los valores, los principios, las ganas de trabajar y de trabajar con el corazón, de hacer las cosas muy bien hechas, oye, qué maravilloso sería que todos confiáramos en todos y que todos nuestros jefes dijeran, ay, pues es que ella va a hacer las cosas bien hechas o él va a hacer las cosas bien hechas. No tengo ni qué supervisarlo porque sabemos que el resultado va a ser muy bueno. Así que es el llamado del libro Ser Mar Luz de Luna a sacar lo mejor de nosotros mismos y de compartirlos con los demás. Por si acaso no se han encontrado su propio valor, pues que lo empiezan a buscar y a encontrarlo. Yo lo encontré en época de pandemia. Y fíjate que eso me gustó mucho y algo que lo mencionaste, de hecho, ahorita en el principio del programa, que en primera, pues es un libro así, supernatural de tu vida. Dos, de los golpes que de repente tenemos que recibir. Tenemos que recibir, yo lo digo con énfasis porque esa es la manera, y justo dijiste, de poder levantarnos otra vez y decir, ahora sí aprovecho, ¿no? O sea, te caes, te levantas, pero esa caída lo único que te va a hacer es enriquecerte, te va a generar conocimiento, te va a dar conocimiento para decir, por aquí ya no. O sea, ya estuve por ahí, ahora me voy por acá y a lo mejor te vuelves a caer, pero empiezas a madurarte desde otra perspectiva, desde otra visión, desde todo, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo de tu libro. Y ahorita que comentabas precisamente, no lo mencioné al principio, tú eres maestra jubilada de toda la vida, estuviste toda la vida en la educación, estuviste como directora muchísimos años. Entonces, también ese bagaje que trae, me gustó mucho que mencionabas precisamente eso, ¿no? ¿Qué importancia tiene la educación dentro de nuestras vidas? Y yo siempre lo he dicho, el conocimiento te hace avanzar, te hace crecer, te hace ser diferente, te hace ver diferente, ¿no? Y los valores, que de hecho tú tienes un libro, ¿no? Este, que eres parte de él, 17 valores para transformar tu vida en coautoría con algunos, bueno, con 16 autores más, y tú hablas del respeto, que ya también tuvimos la oportunidad de hablar de este libro, y precisamente de tu valor, que es el respeto. Y, bueno, el otro es sueños de escritores, aprovechando, ¿no? Hechos realidad, que también tienes coautoría. Y entonces, te pones a pensar y dices, fíjate, ¿cómo tu vida siempre ha tenido esta congruencia, no? Y yo creo que también es como algo bien importante que tenemos que trabajar del día a día. O sea, eres una persona que se dedicó a la educación, que siempre ha estado presente, que le ha preocupado mucho. Yo te sigo en las redes y veo que eres una persona que busca hacer el bien. Estás en este grupo del Club de Leones, que está a nivel internacional, yo creo ya, ¿no? Y ahora te están entregando un reconocimiento como Life Code. O sea, eres una persona que lleva una congruencia, y eso yo creo que genera que nosotros que te vemos, digamos, ajá, qué padre, lo comentaste. Has tenido una transformación antes de escribir y después de escribir. Compártenos, por favor, la de después, pues porque finalmente lo de antes, pues ya pasó, ya uno tenía que vivir todo lo que vivió. ¿Cómo te ves ahora? ¿Cómo te percibes después de haber escrito tu libro y de haber tenido el reconocimiento además de muchísimas personas? Platícanos. Pues es algo bien bonito, Adriana, pero obviamente que yo creo que nunca voy a cerrar el capítulo de mi vida laboral, de mi vida familiar, y de todo lo que traigo atrás, ¿verdad? Porque son mis cimientos, es mi tronco de vida, es todo. Para poder llegar a ser lo que soy, pues tuve que pasar por todo eso, que es parte importante, importantísima, en mi formación, en mi estructura, y en lo que ahora soy. Realmente, ay, hermoso, un gran placer llamarme maestra, de que los niños nos identifiquen conmigo tanto, que los maestros igual, que hayamos formado un equipo grandioso y maravilloso, que logremos y hayamos logrado metas también en la parte laboral. No, eso ha sido hermoso. Te voy a platicar que la maestra Marilu, así me llaman mis alumnos, y después me dicen, la dire, dire Marilu, por ahí en mi correo electrónico soy dire Marilu, yo creo que la voy a seguir siendo todo el tiempo, porque pues así me decían, y así sigue siendo mi correo. Haz de cuenta que la maestra siempre se preocupó por los niños más desprotegidos, los que más necesitaban, los que menos sabían, los que sus papás no se mortificaban por ellos tanto, la maestra Marilu siempre se preocupó por ellos, y siempre les dio una excelente atención, y quiero que sepas que de ellos saqué niños brillantes, extraordinarios, no, unos cimientos bonitos que dijeras tú, oye, ¿este niño de dónde lo sacó? Pues ahí haz de cuenta que como maestra siempre los apapaché, siempre los formé, y sí, mi grupo, lo admito, era un grupo ruidoso, ruidosillo, pero respetable, porque los niños pues se expresaban, se expresaban, y la maestra Marilu no fue quien estaba ahí imponiendo las reglas rigurosas para que ellos se callaran, porque son niños, y tienen que partir y disfrutar su infancia, pero también que ellos aprendieran y disfrutaran el estar en la escuela. En ese espacio que les daba algo diferente de lo que ellos vivían normalmente, porque si bien algunos vivían muy bien, muy normalmente con el apoyo de los papás y demás, pues había otros que no los tenían tanto. Entonces enfocado a ellos, y siempre decía, en este espacio de cinco horas dedicadas a la enseñanza, estos niños van a tener el calor, el cariño, la atención y la comprensión que tal vez no tengan en su casa. Eso fue como docente. Ya como directora, les decía a mis maestros, hagan de este espacio, un espacio mágico, donde los niños tengan la oportunidad de venir a la escuela, que quieran venir, y que les guste permanecer. Haz de cuenta que era una cosa hermosa, el vivir y trabajar ahí en la escuela, porque eso se transformaba de cuenta, y los niños se transformaban. Teníamos a los niños que nadie quería en la sociedad. Los que eran expulsados en las otras escuelas, yo siempre los aceptaba. Les decía, es que un niño que tú expulsas, es un niño que se va a la calle, y nosotros no queremos niños en la calle. Y esa fue una de las mayores preocupaciones. Nos traíamos a los niños que estaban lavando cristales, limpiando virus y todo, a la escuela, o íbamos a hablar con los papás para hacer la gestoría, para que el niño se educara. La educación, una preocupación enorme, y así mismo lo hicimos saber a las autoridades, para que no hubiera niños en la calle. Y realmente ha sido hermoso, porque se sentó un precedente, que hasta la fecha tratan de que no haya niños en la calle, en el lugar donde yo soy, que bueno, soy de Morelos, Coahuila, pero trabajé en Zaragoza, Coahuila, y ahí vivía, en los últimos años de mi trabajo, ahí vivía en Zaragoza, Coahuila. Así es que, tratar de que ahí en esa localidad, no hubiera niños en la calle, o que no hubiera niños embolsando productos en las tiendas, en hora escolar. Y todo eso me da mucha satisfacción, porque fue una que levanté la mano, metí mi cuchara donde no debía, pero que se hizo bien para ellos. Así es que todo eso, son cosas maravillosas, que quiero compartir con ustedes, porque es importante, porque debemos de preocuparnos por esos niños, y de ocuparnos principalmente para que tengan educación. Si todos nos preocupáramos por ellos, la situación de nuestro México sería diferente. Totalmente diferente. Y mañana. Oye, y justo, bueno, ahorita que, antes de que nos sigas platicando qué pasó con la Marilu de ahora, fíjate que ahorita que tocas ese punto de la educación, para mí es, ay, qué bárbaro, y te escucho, y te leí, no, de cómo llevabas actividades con tus niños y todo, y de verdad que, híjole, ojalá, no sé si ya viste una película que está ahorita, ¿no? Mucho radical, que es como de la educación y tal, con el sueño de la vez, y yo pensé que iba a ser la típica película, ya sabes, no sé, ay, el profe héroe que salva la historia, ¿no? Es una película tan real, no sé, ¿ya la viste? No, Adriana, no quiero verla, pero la verdad es que no he tenido tiempo. Bueno, ahí cuando puedas, digo, pues ya luego la veremos en Netflix o algo así, pero de veras, de veras, habla de esa parte de cómo, cómo de pronto los maestros, que tenemos una responsabilidad encima muy fuerte, caemos en la apatía por situaciones que genera nuestro entorno, que generan nuestros gobiernos, que generan las situaciones, ¿no? y de pronto cómo perdemos también esta pasión por lo que hacíamos, ¿no? Entonces, ahorita que lo mencionas así, es eso, o sea, nada más encontrar esa parte en ti, en ti que se está durmiendo como educador, y ver y pensar y recapitular, ¿por qué estás ahí? ¿por qué decidiste enseñar, no? Y entonces así, generar un cambio primero en ti, para que entonces lo puedas generar con tus niños, porque nuestros niños son el futuro de mañana, entonces, ¿dónde está esa opción? Y me gustó la película muchísimo, porque justo lo que comentabas, en tu escuela tenías niños que eran los niños no queridos, ¿no? Los niños que daban problemas, los que podían ser en la calle, a lo mejor este, la lacra de la sociedad, ¿no? Viéndolo en perspectiva de, ah, no, no, nadie los quiere, y justo de eso habla la película, y de verdad, te quedas impactada, porque al final, los niños son inocentes, traen todavía, o sea, aunque estamos viviendo en una época muy difícil, sí, pero el que pueda ir a educarse, tiene la posibilidad de ver otro mundo, ¿qué hay? Claro, Adriana, claro, fíjate que en una licenciatura que hice, mi tesis precisamente se llamó, o sea, la influencia que tienen en el aprendizaje, el maltrato infantil, y hablar de maltrato, es hablar desde abandono de los papás, y abandono no quiere decir que los corren de la casa, sino abandono en la misma casa, que no les pongan atención, que no se comuniquen con ellos, que no los escuchen, desde ahí el abandono, haz de cuenta, y hoy en día se está dando muchísimo, muchísimo, porque cada quien está en su mundo, ese es abandono, entonces, pues en aquello, te estoy hablando del año 92, que hice esa tesis, y si realmente era, que no había, era más que todo ahí el meollo del libro, que no había niños problemas, sino los verdaderos problemas eran de los papás, entonces, sí, los adultos, entonces de allí radica el mayor problema, si los papás hacen muy bien su función, de padres, van a tener niños extraordinarios, porque no hay niño malo, o sea, desafortunadamente la sociedad, es el entorno, el que los transforma en malos, y te voy a platicar una anécdota, ahorita que estamos en esto, porque, en verdad que si me preguntas de educación, no, ahí me desato, todo padrísimo, sí, que, que tengo de, como maestra de grupo, haz de cuenta que me llevaron, llegaron a la escuela, un, una pareja de padres de familia, responsables, con su niño, y habló muy claro el papá, y dijo, le traigo, bueno, se lo llevó a la directora, y la directora pasó con los papás, y con el niño, a mi salón, y me dice, está en ti, si aceptas este niño o no, porque ya va a ser su tercer año, que va a cursar primero, hoy Adriana, haz de cuenta, sí, o sea, que en mí estaba, y había pasado, o sea, había pasado tres años, en otra escuela, y en mí estaba eso, y le dije, sin pensarlo, tenía un grupo, en México, los grupos de los maestros, son numerosísimos, entonces, tenía un grupo numeroso, pero no, le dije, claro que sí, claro que sí lo acepto, y créeme lo que, desde ahí, empecé a trabajar con él, porque era un niño, súper distraído, pero súper, súper distraído, y yo lo puse enfrente, y cada momento, iba y le pegaba así, en frente de su, la paleta de su banco, y cada vez iba, y cada momentito, porque se me divagaba mucho, entonces, oye, era hasta más, la atención sobre él, pues quiero decirte, que estaba primer año, él no traía absolutamente, nada, nada, hace cuenta que él, no había cruzado primer año, entonces, pues empecé con él, y todo, y me lo llevé, como un niño normal, que tiene ciertos problemas, de aprendizaje, y todo, pero bien, bien, terminamos primer año, y se me fue en el grupito, ese de los niños, que llevan cierto problema, y yo le dije a mi directora, yo quiero segundo año, quiero tener ese mismo grupo, porque tengo siete niños, que no, no van a reprobar año, pero yo me los quiero llevar en segundo, porque necesitan trabajo, y dijo, bueno, como tú quieras, y me quedé con, o sea, pasé de primero a segundo, oye, no, pues me llevé al niño, y de ahí ya, el niño se fue, se fue a la educación primaria, y terminó todos los años, ya no volvió a reprobar, pero deja tú, en secundaria, ese niño, fue ganador, en los tres años, del niño, el niño prodigio, haz de cuenta, que era una beca, que estaban tomando, de todo el estado, y ese, los tres años, fue becado ese niño, y después ya se fue, a preparatoria, se fue a ingeniería, y terminó como ingeniero, en el centro, electrónica, haz de cuenta, es, electrónica y sistemas computacionales, algo así, haz de cuenta, que maravilloso, o para esto, la maestra Maylú, fue su madrina, de primera comunión, fue su madrina, cuando se casó, haz de cuenta, y realmente, te platico esto, porque, es la transformación, de ese niño, que si dijo el papá, dijo, si no sirve para la escuela, si no sirve para la escuela, yo lo saco de la escuela, y me lo llevo a trabajar, porque él no da nada, no quiere nada, con la escuela, y no da nada, y desde ahí, Adriana, pues también la reflexión, para los maestros, porque, porque, pasan por nuestras manos, niños, que son maravillosos, y que se puede hacer, tantas cosas buenas, por ellos, y si nosotros, no retomamos nuestra atención, como lo acabas de decir ahorita, igual pasan, y ellos, se tornan a veces delincuentes, por un mal maestro también, porque tuvo la oportunidad, de pasar, y de transformar su vida, y no lo hizo, no se le corrigió, y justo eso, no, o sea, son diamantitos, que hay que empezar a pulir, que vienen en el carbón, y que tenemos que pulir, y la verdad, es que qué padre, que hayas tenido, esa experiencia maravillosa, porque, con un poquito de amor, con un poquito de atención, abrimos puertas, maravillas, cerebro, todo, vámonos de volada, ya platícanos, con cómo es, esta nueva Marilu, porque se nos está yendo, el tiempo de volada, y Adriana, te voy a contestar tu pregunta, ¿cuáles son las oportunidades, que has tenido, a raíz de tu libro? Ay, no, pues Adriana, en verdad, que este libro, me ha abierto puertas maravillosas, doy gracias a Dios, por ello, y a la vida, a mi marido, te digo, le doy gracias a Dios, porque realmente, me ha abierto puertas, pues en todo el mundo, se puede decir, tuve la dicha, de trabajar, con dos, en dos libros, en coautoría, el primero, con 19, 19 escritoras, de nueve países diferentes, y el segundo, con 17, y también, de 10, o sea, el mismo equipo, sí, pero ya con 17, y la verdad es que, pues el estar en ese equipo, ha sido maravilloso, también, porque nuestro libro, anda disperso, en todo el mundo, esa es una parte, otra parte, pues que la maestra Marilu, la que estaba ya, en un pueblito, en la ciudad de Zaragoza, pues ahora, como que ha crecido un poquito, y la han conocido un poco más, y, haz de cuenta que ahora, pues ya me llaman, de diferentes partes, del mundo, para hacerme entrevistas, para hacerme invitación, a participar en ferias internacionales, y para, también para que dé, como una especie de conferencias, todavía no me suelto, completamente para dar conferencias, pero también una especie de conferencias, para darles orientaciones, a la gente, y también me han hablado, en forma particular, decir, oye, ¿cómo le puedo hacer con esto? Tengo un conflicto matrimonial, y no sé cómo hacerlo, oye, qué bonito eso, porque mira, en mi libro, trato problemas, que a lo mejor otras personas, uy, ya hubieran llevado, como unos cinco matrimonios, más o menos, tal vez la maestra María Lucía, hubiera tenido otra formación, valorar, otra formación de familia, ya tendría unos cinco matrimonios, pero no, gracias a Dios, estoy nada más, con mi marido, mi marido, por treinta y dos años, y, realmente, también me siento, con la autoridad moral, como para dar, esa orientación, a parejas, que están pasando, por problemas difíciles, porque la vida de matrimonio, no es fácil. Claro, y esa, oye, esa es parte que trabajas tú, en el libro, por ejemplo, eso me gustó mucho, que es muy auténtico, o sea, tú reconoces en el libro, las situaciones del matrimonio, que no es nada fácil tenerlo, un matrimonio, que tenga, las expectativas del príncipe azul, que no existen, ¿no? Y de la princesa bonita, o sea, no, ¿cómo? Hay que trabajar, hay que echarle ganitas, y ve, oye, yo sí tengo un príncipe azul, tiene ojos azules, y yo soy la princesa, pero entre el príncipe y la princesa, también hay problemas, ya ha habido problemas, entonces, sí, haz de cuenta, el detalle es de que, ¿cómo se manejan esos problemas, en matrimonio, en familia, y cómo puedes resolverlo, y cómo puedes, ahora sí hablar, es decir, ¿cómo lo ha manejado la maestra Maylou, desde ahorita, después de este libro, que también me sirvió, en forma personal, muchísimo, y en forma de pareja, también muchísimo, decir, oye, ¿qué hiciste? ¿Cuál es el método, verdad? ¿Cómo lo hiciste? Es más, este libro no me ha transformado a mí, nada más, también transformó a mi marido, y también ha transformado a otros matrimonios, oye, Adriana, eso es maravilloso, en serio, cuando ya, tú te das cuenta, que ha servido, como instrumento de transformación, que ese es el principal objetivo, dices tú, oye, qué bonito, qué bonito, no era el, este no era el objetivo, de la maestra Maylou, ser mártir, no, de llorar, y de llorar, y de llorar, y de sentirse pequeñita, y que la apapacharan, no, no es ser mártir, no es martirizarme, ni es tampoco culparme, no, tampoco es vivir desde la culpa, ni nada, ni tampoco echarle la culpa, tampoco, claro que no, claro, porque, hace cuenta que, ante cualquier situación, ante cualquier pareja, somos dos, y uno porque consciente, y el otro porque abusa, ¿verdad? claro, así tan sencillo, entonces, no, no, es otra perspectiva, para las personas, sabes que, justo esa parte que acabas de tocar ahorita, es reconstruirte con lo que hay, o sea, ¿qué quieres? ¿no? Prácticamente, tenemos dos caminos, o eliges el de mártir, dolor, y yo abnegada, y por eso escribo un libro de, oh Dios, o, reorganizar y reestructurar mi vida, y con esto, ¿qué hay? lo voy a trabajar, y vamos a ser felices, y vamos a salir adelante, y vamos a echarle ganas, wow, o sea, eso es valiente, Mariana, yo soy la mujer más feliz del mundo, te voy a decir, de los últimos cinco años de mi vida, ha sido otra, otra completamente, lo vemos, te vemos, te vemos, sí, realmente, o sea, no quiero salpicar, ni mucho menos decir, ay, pero una felicidad enorme, una plenitud increíble, y una transformación desde el interior, y de agradecimiento a Dios, y decir, si somos maravillosos como seres humanos, ¿cómo no vamos a crecer, Adriana, si tenemos todo para hacerlo? Todo, todo. Es encontrarte a ti misma, y saber, qué tanto vales, y qué tanto puedes aportar. Así es, Marilu, y tú eres una mujer hermosa, valiosísima, yo me siento muy afortunada, de ya ser parte de tus amistades, oye, porque ya nos hemos visto muy seguido, ya, ya nos va a tocar ahora, así que un reencuentro personal, de verdad, y pues mira, Marilu, ya nos está yendo el tiempo, y bueno, antes de que nos vayamos, sí quiero primero que nos digas, ¿qué viene? ¿a dónde te nos vas? ¿qué vamos a hacer próximamente? Ay, pues mira, qué bueno que me preguntas esto, porque, pues actualmente estoy en una feria latinoamericana, en Miami, ¿sí? Esa es ahorita, hoy en día, posteriormente una feria en Ecuador, también, haz de cuenta, y posterior a esto, pues esta, esta mujer, se va a Perú, Adriana. Guau, ¿a Perú? ¿qué tal? Para el once de diciembre, si Dios quiere, voy a estar en Perú, recibiendo la nominación, la condecoración, como embajadora de la paz, lo cual, me llena de un enorme compromiso, para seguir siendo yo, y seguir ayudando en lo que está en mis manos, para bien de la humanidad, que eso es lo más importante. Guau, muchísimas felicidades, Marilu, un reconocimiento ultra merecido, nos vas a tener que platicar cuando regreses de Perú, y bueno, pues nosotros desde acá te vamos a aplaudir, te vamos a bendecir, y esperamos que tengas este proyecto maravilloso en puerta, súper así, guau, feliz, y que lo compartas con todos nosotros, ya te estaremos viendo en tus redes, ¿cuáles son tus redes sociales? Para que todos te sigan, te conozcan por ahí. Claro que sí, por favor, síganme, estoy en Facebook, como Marilu, de Luna Pérez, Marilu con Y, estoy en, pues igual en Hotmail, es, dire Marilu con Y, arroba Hotmail punto com, en Instagram, arroba Marilu de Luna, Marilu con Y, y en, en YouTube, como María M a punto, de la luz de Luna Pérez, y gracias por seguirme, gracias por ser partícipe de, del crecimiento de esta persona, que se encontró a sí misma, arriba de los 50. Eso es, eso es. Nunca es tarde para encontrarse a sí mismo. Claro, exacto, este es el mejor cierre que ha podido dar, a nuestros radioescuchas, a todos los que nos están viendo, no hay edad, así que hay que hacerlo, ya, en el momento en que sientas que es el momento, ahí está. Muchísimas gracias, Marilu, por habernos acompañado, te mando un abrazo enorme, ya sabes, este espacio es tuyo, amigos, busquen su libro, puede ser, en Amazon está, ¿verdad? Lo tenemos en Amazon. Sí, en Amazon, encuentran los tres libros, si me das un tiempocito, puedo traerme los otros dos. Claro, a ver, enseñanos los otros dos, chancita, y te digo, sí, oigan, para que, para que de veras la conozcan, y sobre todo también, pues a lo mejor, como decía Marilu, pues, identificarte con su historia, es una historia naturalita, una historia de todos los días, pero que además inspira a darte cuenta que hay que tomar la decisión de reestructurarnos, de configurarnos, de hacer mejor cada día esta oportunidad que tenemos hoy de vivir. Y aquí están los otros dos libros, 17 valores para transformar tu vida, sueños de escritores hechos, realidad, y por supuesto, ser mar, luz de luna, este, refleja tu inmensidad, este también yo lo tengo, yo tengo los otros dos en, en, en físico, pero bueno, así que amigos, ahí está, gracias Marilu, muchísimas gracias. Al contrario, gracias Adriana, un abrazo grande para ti, para tu audiencia, y encantada por tu invitación, y por estar aquí, y que seas la primera que se entera de esto. Ay, muchísimas gracias amigos, gracias, gracias. Esto fue Impulso con Pasión, con Adriana Luis. Nos escuchamos la próxima semana, a partir de las 5 pm. Te espero. Gracias. 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 Gracias.